Astrónomos encuentran pruebas de una estrella zombie que devora sus planetas tal y como lo hará nuestro querido Sol. Una estrella enana blanca, conocida como WD-0816-310, muestra en su superficie una cicatriz metálica, vestigio de la canibalización de al menos un fragmento planetario. Esta observación, realizada con el telescopio VLC en el desierto de Atacama, Chile, arroja luz sobre los violentos destinos que aguardan a los sistemas planetarios cuando su estrella central agota su combustible nuclear y entra en la última fase de su evolución estelar, tal y como lo hará el Sol en nuestro sistema solar. La presencia de metales como sodio, magnesio, calcio, hierro y níquel en la atmósfera de esta enana blanca nos da evidencia directa de este proceso en el que la estrella devora los planetas de su alrededor. Contrario a lo que las teorías previas sugerían, los metales no se encuentran dispersos uniformemente sobre la superficie de la estrella, sino concentrados en una región específica, formando una especie de cicatriz. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión de cómo el material planetario es absorbido por las enanas blancas, sugiriendo que el campo magnético de la estrella juega un papel crucial en este proceso. La investigación ha demostrado que la cicatriz metálica proviene de un fragmento planetario tan grande o incluso mayor que Vesta, el segundo asteroide más grande del sistema solar. Este descubrimiento nos muestra que cuando una estrella muere y se convierte en una nana blanca, puede seguir afectando a sus planetas.